La Fianna, unidos. Estamos en el Hospital Comarcal del Bierzo. Aquí ha llegado la Marcha Blanca. Miles de personas llevan cinco días caminando desde la Fianna hasta el Bierzo, reivindicando una sanidad pública de calidad. La Fianna, unidos, jamás serán vencidos. El Partido Popular está deteriorando de forma sangrante la sanidad tanto en la Fianna como en el Bierzo, cerrando consultorios médicos y vaciando de profesionales a ambas comarcas. Así que desde Podemos estamos reivindicando una sanidad pública de calidad para la comarca de la Fianna y para la comarca del Bierzo. La Fianna, unidos, jamás serán vencidos.